Ahora a las 10 de la mañana tenemos audiencia de control de detención de Brenda Barra y para imputarla en el homicidio de mis hijos también. Recordemos que ya dio falso testimonio y cuando iba a hacer la audiencia ella no volvió directamente, no tenía salidas transitorias y no volvió más. Sí, y ya no era la primera vez que ella es prófuga porque recordemos que también en el juicio de mi hijo también ella se hizo prófuga y ahora le volvieron a dar salidas transitorias cuando no le correspondía y volvió a hacer lo mismo, a hacerse prófuga. Así que justo el 14 de diciembre nosotros teníamos la audiencia y no la pudimos hacer porque ella estaba prófuga. Pero ayer ya la recapturaron y ahora a las 10 de la mañana se fijó la audiencia. ¿Vos crees que ella participó de este homicidio, sabía y lo entregó a tu hijo? Sí, yo siempre lo dije, lo dije en todos los medios, lo dije, además a la fiscalía siempre se lo dije, ella fue la entregadora de mi hijo, ella lo entregó a mi hijo. Así que yo creo que a ella le tiene que caber una pena para que no quede el caso impune porque bien ella limpió a los asesinos de Huocra, bueno, ahora ella tendrá que hacerse responsable del homicidio de mi hijo, porque yo siempre lo dije, ella lo entregó a mi hijo, no es que por casualidad estaban ahí y llegaron ellos, no, ella sabía positivamente lo que iba a pasar.